Si no, es normal, porque la gente que queda en descontento alega fraude por inconsistencias, pero al momento de ser revisadas esas inconsistencias, que debe ser el deber de toda comisión escrutadora, debe zanjarse todas las dudas y darle claridad y legitimidad al proceso. Lo que he encontrado en España, de acuerdo a las últimas elecciones generales, y hemos revisado los videos con los demás técnicos, hablamos de tesis de probabilidades de algoritmos de fraude, pero no hay nada concreto. Además, tienen una ventaja. Explique esa tesis de algoritmos. Resulta que lo que pude ver en los videos es que hablan de probabilidades algorítmicas de la repartición de los escaños. Ustedes manejan el tema de repartición del método de HON, que en Colombia lo llamamos cifra repartidora. Entonces, con base en probabilidades no se puede probar un fraude. ¿Y por qué digo que no? Hablando que si subamos los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular, darían 123. Si subamos los escaños de Vox, Podemos y Ciudadanos, daría 123. Y claro, eso casi se ha dado entre un millón de veces, se ha dado en esta ocasión. El tema electoral siempre será de probabilidades, pero decir que una probabilidad es un indicio para un fraude, no podemos asegurarlo. Por una sencilla razón. Ustedes tienen las actas de más de las 60.000 mesas que se instalan en España.